Hola Aquí estamos con un videito más Donde pueden observar Como está acá Donde la nieve nos ha sorprendido Una vez más Ahí vemos a Carlos Haciendo ese movimiento Ahí Han caído más de 4 pulgadas de nieve acá Supuestamente Esperamos que caiga mañana Otro poquito Y así es como está Nuestra área de trabajo Hoy en día Ese tanque lo llevamos para el techo Así es como se encuentra aquí Pueden observar 4 pulgadas De nieve es lo que ha caído acá Y así se ve de blanquito Todo lo que es el área de Maryland Toda la nieve está acumulada acá Supuestamente hoy en día Acá hay más nieve Haciendo la la suka Haciendo la pierna Haciendo la pierna Haciendo la pierna No se ve de nada No se ve de nada Cualquier la pierna Co하시는 ¡Suscríbete! 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 Aquí estamos desde otro punto de vista Ha sido amanecido la ciudad de de Betesda hoy en día Estamos a una temperatura creo que de 15 grados algo así y así es como se ve esta ciudad desde lo alto ahora se espera más nieve por la tarde amanecer mañana estará más blanquito acá three ¡Suscríbete! 39 VENGA break venga platiquemus TRÁGETE TRÁGETE bench por esto lo voy a hacer inicio ¡Suscríbete! 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 Así es como se encuentra el área hoy día. ¡Suscríbete! ¡Blanco, blanco! ¿Cómo se siente? ¿Están a ver en Jocoro, perro? ¿Dónde está Carasocia? ¿Dónde está Carlos? ¿Dónde está Carlos? ¿De San Vicente? ¿De San Vicente? ¿Igual de Jocoro? Buenos días Y así es como ha amanecido hoy Virginia Con esta hermosa nevada de hoy en día No lo esperábamos Hace años que no caía algo así Así es como se ve El bello paisaje hoy en día Virginia se vistió de blanco Hoy en día amaneció Hoy todas las personas No todos Han tenido el poder Y la dicha de trabajar Ya que Trabajan afuera Y los que trabajan adentro En los edificios Tienen Un momento bueno para trabajar Pero así como están las calles Es difícil No se puede transitar Así es Bienvenidos a Choriboy, Honduras Aquí estamos En Virginia Onde está nevando Para la primera vez En cinco años Este es el segundo día Onde hay miedo Eso es sorpresero Porque quizás hay mucha Pero no es tanto Grande la nieve Con el segundo acuerdo Y está mirando Y está mirando y aquí vamos con diego la usa así es, no se ve acá desde las 4 de la mañana creo que está cayendo nieve y diego feliz feliz diego sí espérame espérame que voy a estamos en la calle principal de Springfield de Springfield está bueno esto bueno bueno gracias por suscribirse gracias por ver los videos esto es Shorty Boy